Centro Cultural Chincowhe presenta Ciclo Chincowhe Podcast Jóvenes de Peñalolén Un espacio de reflexión en torno a las culturas y las artes Dejo con ustedes el día de hoy A la podcaster Yadira Dionisio Con su tema, la historia del K-Pop Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Hoy hablaré sobre el K-Pop Y muchas personas ya la han de conocer Porque en sí el K-Pop ya se ha vuelto muy popular Y pues muchas personas asocian el K-Pop con pop coreano Pero este no es más que el significado correcto Ya que el K-Pop no es más que una abreviación de Corea Popular Music Que en español sería música popular coreana El K-Pop en general incluye diversos estilos de música Como el Hip Hop, Electrónica, Rock, R-B y Dance En general se refiere a la música popular coreana Y cómo inició esta historia del K-Pop La verdad es que yo me impresioné al investigar Porque pues yo no tenía ni idea de cómo había surgido el K-Pop Yo pensé que el K-Pop era así tipo Había llegado que un señor se puso a cantar en su idioma natal Y así era el K-Pop Pero no El K-Pop comenzó a desarrollarse a partir de los años 1910 y 1945 Este es como un género de protesta dirigido directamente a la invasión japonesa Yo cuando vi eso Yo me sorprendí No obstante el K-Pop moderno que conocemos hoy en día Tuvo sus ramificaciones a partir de los años 90 Donde el K-Pop comenzó a emerger con gran fuerza Fue una década cuando surgieron los primeros grupos coreanos Con ciertas tendencias a sonidos occidentales El año en que marcó punto importante la música popular coreana Fue en el año 1992 Con el debut del grupo Seo Taijin and Boys Ya que el grupo incorporó géneros occidentales Tales como Hip Hop, Rock y Tecno Tras este impacto El enorme éxito obtenido por esta banda en Corea Marcó la tendencia de la actual generación de artistas del K-Pop Yo la verdad Busqué el grupo Ya que hace O sea yo en sí El K-Pop conozco Llego conociendo tres años Y pues al escuchar el grupo Estos primeros grupos La verdad me impresionó Y sí tiene muy buena música Así que las recomiendo Ahí búsquenlo Para que escuchen Ya y cómo surgieron las primeras agencias Pues el K-Pop también Este tiene introducido varias cosas Como también están las agencias Pues en 1995 Fue cuando surgió la primera agencia musical Donde una compañía de entretenimiento Cuyo objetivo es claro Gestionar los movimientos Carrera, discografía Tanto de un grupo como un solista La primera en ser creada fue en Z Entertainment Y al final de los años 90 Surgieron otras conocidas agencias Como JJ Entertainment UAP Entertainment O incluso DCP Entertainment El éxito cosechado por Ceota Jean and Voice El grupo que la acabo de mencionar anteriormente Hizo que se creara una nueva audiencia Para el género K-Pop La creación de idol band O grupos formados por jóvenes Como hoy en día está el grupo BTS NCT Strike Kids Y etc Bueno, no los nombro todos Porque se va a hacer muy largo Esto Ya A ver Ustedes me preguntarán ¿Cuáles son las bandas Importantes en la historia del K-Pop? En el 2000 El K-Pop comenzó a expandirse A una velocidad espectacular Fue una década donde Aparecieron un gran número De idols bands Tales como Super Junior Ring Band Shiny Green Generation Kara Wonder Hill Entre otros Un punto de inflexión bastante memorable Llegó en el año 2012 Y logró impactar en los principales medios occidentales Con una canción Gangnam Style Yo creo que aquí las personas ya saben Que en Gangnam Style El baile del caballo popular La verdad es que Esa fue la primera canción coreana que escuché Yo ni siquiera tenía idea Que era coreana Hasta que ya Segués coreana ¿Cierto? De PCI Que hizo viral Y en cuestión de días Esto me sorprendí Se convirtió en el video Más visto de la historia de YouTube O sea Yo me quedé ¿Es en serio? O sea Yo creí que BTS Había rompido récord en YouTube Pero no El Gangnam Style Le ganó Le ganó Ahora BTS Es una banda también O sea Aquí también voy a incorporar a BTS Porque es algo importante también En la industria del cable Obviamente Pues BTS es una banda Integrada por jóvenes Y sus principales seguidores Hacen parte de la nueva generación BTS tiene una gran presencial En las redes sociales Ellos ganaron el premio Al mayor artista social En los Billboard Music Awards 2017 Luego de recibir más de 300 millones de votos Fueron las celebridades más buscadas En el 2017 Sus publicaciones fueron Gustados O retituidas Por 102 millones de veces En todo el mundo O sea ¡Wow! Voy a llorar Se quedó El grupo se ha ubicado Por primera vez En la edición 2016 De la lista de los Billboard De fin de año Específicamente En la categoría De la artista De álbumes del mundo Y los artistas De la canción digital mundial ¡Oh my God! BTS fue honrado Con un logro Sobresaliente En los premios asiáticos De la música Asimismo recibió El premio De la orden De mérito cultural De Gam Nam De quinta clase Por sus contribuciones En la difusión De la cultura Y el idioma De Corea del Sur Además De posicionar Con éxito Le permitió A la banda Romper el cascarón E internacionalizar Le permitió A la banda Romper el cascarón E internacionalizar Su música Pues aquí un dato Hace poco BTS fue a los Grammy Pero lamentablemente No se llevaron El premio Yo quedé Destruida Jugaron con mis sentimientos Ahí los Grammy Y yo Estaba lista Preparada Para recibir Ahí el premio Junto con BTS Pero no BTS no Pero bueno Ya será el próximo año Si no es el próximo año Hay más años Hay un tiempo Ya El K-pop Se convierte En el género Más importante Del momento De ese tema También Voy a hablar El K-pop También ha sido Muy Por así decirlo Conocido también Por las conocidas bandas Como Exo, Mostaz, Twice Blackpink Y lo voy a volver a nombrar BTS Si soy Army de corazón BTS Me flecho el corazón Estos lograron Asentar las bases De una nueva generación Ahora más que nunca El K-pop Es una generación Que experimentó Un crecimiento Sin precedentes En la calidad No solo de las canciones En sí Sino también De las coreografías Videos musicales Contenidos promocionales Entre otras cosas Bueno Yo Gracias al K-pop Yo bailo K-pop Me grabo Y lo subo A Instagram Y también Debo decir Que Fue Algo que Nunca me lo esperé La verdad Y fue Algo magnífico Porque pude hacer Lo que más me gustaba Que es cantar Y bailar A la misma vez Ahora que lo pienso Si no hubiese conocido El K-pop No sé Que hubiese sido De mi vida Capaz que Hoy En vez O sea En vez de escuchar Música coreana Estuviera No sé Escuchando jazz Hip hop No sé O no estuviera bailando O no sé A veces digo Si no hubiera conocido El K-pop Que voy a estar Grabándome Y subir videos A YouTube O Q Estaría ahora Hablando de aquí Del K-pop O sea En vez de que Mi podcast Sea hacer El K-pop Estaría hablando Sobre comida Estilo de moda Entre otras cosas Ahora Ahora haré Guía de preguntas K-pop Para principiantes ¿Qué es un idol? Yo creo que muchas personas Dirán Pero ¿Por qué las chicas Le dicen a los artistas Coreanos Idol, idol? Pues Idol Es un artista Que ha sido entrenado Por una compañía De entrenamiento De K-pop Y debuta Como miembro De un grupo O como solista Otra pregunta ¿Por qué hay tantos miembros En algunos grupos De K-pop? Pues todos se preguntan eso Hasta yo también Me los pregunté En su momento Cuanto más miembros Hay en un grupo Más posibilidades Hay de que alguien Un miembro atractivo Encuentres Y te unas al fandom Prácticamente De eso se trata Mientras más miembros A Oh mira Qué linda chica ¿De qué grupo Pertenece? Voy a entrar al fandom Eso O sea Aquí la gente Piensa en todo Los grupos de K-pop Escriben sus propias canciones Pues Algunos lo hacen Otros no Pero el número de idols Que se dan La tarea De hacer producción Propia Está aumentando Rápidamente Y también Quería hacer aquí Un espacio Me gustaría también Recomendar canciones Para personas No K-pop A ver si lo Buscan ahí En YouTube Yo la primera canción Que recomiendo Es de BTS On Black Swipe O la nueva Que salió Este Laigo Song O Dynamite La otra Es de Blackpink Pretty Savage Le va a encantar Y The Shiny Que es un grupo Antiguo La verdad Si no me equivoco Se creó En el año 2004 2005 Por ahí Es un grupo Ya que tiene Varios años Prácticamente Historia Y en el K-pop Con Body Rhythm Y Don't Call Me Es muy buena Y Mamamoo Le recomienda La canción Aya Que es muy buena Tiene un estilo Y un concepto Como se O sea La canción Ambienta Como si tú Estuvieras En la selva En serio Y Dinga Que habla Y también Les recomiendo Que habla Sobre Lo que estamos Pasando hoy en día En esta pandemia Que estamos Encerrados Y queremos salir Con los amigos ¿No? Queremos interactuar Queremos conversar Queremos salir a bailar Entre otras cosas Y Algo que se me olvidó De contar Es que Aquí En la municipal Ella Peña Lele En Chincówe Hubo un taller De Baile De K-pop Y cuando yo lo vi En la página Realmente Wow Dije Tengo que estar En este taller Tengo que estarlo Y gracias A Dios Que sí pude estar La verdad Es que Wow Fue espectacular Aprendí muchas cosas Aprendí Wow Sí Sin palabras Me encantó mucho El taller Y gracias Y gracias También a este taller Este Pude subir Videos Ahí le voy a dejar Mis redes sociales En Instagram Cute Maracuya Cute Guión bajo Maracuya Y subo Dance K-pop Bailes de K-pop Y también Si ustedes Están interesados En el K-pop Les recomiendo A entrar A la página Chincówe.cl Para aquí Se pueden enterar Si hay talleres De K-pop No solamente de K-pop Talleres de teatro O si les gusta ¿Qué más? Hacer el postcat Entrar un postcat Si les gusta la cocina Entrar Y inscribirse Y eso es todo Y espero que les haya gustado Y nos vemos En otra ocasión Gracias Este programa Fue desarrollado Durante el verano 2021 Donde las Y los jóvenes De Peñalolén Adquirieron aprendizajes Sobre la realización De sus propios podcasts El capítulo de hoy Fue realizado Por Yadira Dionisio Con la guía Del profesor Rodrigo Torres Este proyecto Fue ejecutado Por el centro cultural Chincówe Y fue financiado Por convocatoria Pública 2020 De planes De desarrollo De públicos Del Ministerio De las Culturas Las Artes Y el Patrimonio